y la ministra de la mujer, Marcela Guaita, visitó y brindó apoyo a las niñas de 3 años que fue acuchillada por un descontrolado hombre en Lurín. La menor se encuentra estable y se herida dada de alta en los próximos días. Las lesiones alcanzaron su hígado, parte del pulmón y el diafragma. A sus cortos 3 años de edad sufrió el ataque de un sujeto desquiciado cerca de su casa en Lurín. La ministra de la mujer la visitó y comprobó su mejoría. Ya Carmencita se está recuperando, la hemos visto bastante mejor, pero sabemos que esta situación va a conllevar a la familia una situación que tienen que afrontar y por eso hoy día también hemos venido a darle un apoyo económico. Ahorita mi hija se encuentra bien, está bien atendida, está riéndose, para mí me hace sentir más tranquilo ya. Le agradezco a todos, de verdad. Marcela Guaita llegó hasta el área de cirugía pediátrica del Hospital del Niño y entregó un dinero como soporte a sus padres, aparte del tratamiento que viene siendo cubierto por el Seguro Integral de Salud. Tenemos que estar todavía con un pronóstico algo reservado por el tratamiento antibiótico. Aquí viene un proceso de tratamiento antibiótico de por lo menos de 5 a 7 días que tiene que recibir para evitar cualquier tipo de infección. O podría darse nuevamente un sangrado. Sería dada de alta dentro de una semana, pero la atención psicológica podría tomar de 6 meses a un año, pues el ataque fue brutal. Ha habido un grupo de niños mayor en el entorno que no han sufrido lesiones con el cuchillo, pero en conjunto ha sido una situación de bastante alarma. Guaita indicó también que están monitoreando la situación legal del agresor, pues implica un peligro a la sociedad, por lo que hizo un llamado a la Fiscalía a actuar con propietud en este caso. Y un comerciante textil.